Todo el mundo piensa que la gente que se manifestó en la puerta del París que fue a pedir Jeque, recapacitá maestro ¿Cómo lo vas a suspender a Messi? 15 días estamos peleando el torneo Lo tenemos acá en la nuca en Marsella Y sin embargo fue una putearlo Fue una putear Sí, sí, sí Es hijo de p*** ¿Cómo es hijo de p***? ¿Qué es lo que le cantaban? ¿Qué hacemos? Hay que hacer desde acá una protesta ¿Podemos hacer en Argentina un acto de repudio? Por ahí, qué sé yo, dejar de comprar baguette en la panadería No sé, no ponernos perfume De acá hasta que Messi no se lo hace No nos ponemos perfume A la mierda, todo No, Colonia Paco No podemos cancelar del catálogo de Netflix Series francesa, películas francesas Todo lo que está relacionado con Francia Y decir, listo muchachos, hasta acá llegamos Me gusta, no sé qué dice el chat ¿Qué acto de repudio podemos hacer acá? A ver, si tenés un Peugeot Dejalo en tu casa Pedite un Uber Si tenés un Peugeot gasolero, cargale nafta Hacelo mierda Hacelo pelotas Si tenés un Citroën que tiene azúcar en el radiador Basta el yadito de la Torre Eiffel Basta el yadito de la Torre Eiffel Voy a hacer conchas Tíralo, Juancito Todo lo que tengas ahí Es una apología ¿Quién ganó a Roland Garros? ¿Quién ganó a Roland Garros? Sí, hay que devolver el trofeo Hay que devolver el trofeo Yo no sé lo que dice GN7 acá Pero dice La paja francesa no va más Bueno, no sé si es una pregunta o no va más No sé cuál es Mirá que Tampoco va a llamar Pero la francesa no Tenés 30 segundos de vía libre Para poner lo que es GN7 Muchachos, tengo una propuesta superadora Dice Edric Auregui Hay que presentar un proyecto de ley Que ninguna calle del país pueda llamarse Francia Me gusta Me gusta ¿Cómo hay calles hoy en día que llaman Francia? Sí Hay que ir a tacharlas Sí Después, Plaza Francia ¿Qué hacemos con Plaza Francia? Nada Plaza Argentina Plaza Argentina Plaza Messi Plaza Messi Todo lo que es Plaza de Messi Hay que ponerle Messi Pero bueno, ¿qué hacemos? Hay que dejar de comer pan francés Dicen acá Sin duda Hay que Y si no cambiar la palabra Francia Por Messi El tema de lo redondo Dice ¿Cómo pasaría a llamarse? Ah Un poco de amor francés Un poco de amor No, un poco de amor a Messi sería Ya, porque ya está comprobado Que el amor francés no existe, ¿no? Creo que si los franceses Dieron muestra de algo hoy Es que a ellos Los mueve la guita Los mueve la guita, viejo Nada los mueve Nada, nada, nada Ellos solamente quieren apellidos Apellidos, apellidos Y cuando le das algo Te dan la espalda Así son Se cagan en todo Un poco de amor a Andrés Dice ¿Qué más? Dice que no se puede ver más la película Ratatouille Dice Adri No, ni lo que no Sí Sí Medianoche en París Vamos a tener que verla Tampoco Medianoche en Constitución Medianoche en Constitución Bueno, es un poquito más complicado Por ahí Es una romántica por una de terror Cambiamos ahí ¿Qué más? Interesante Lo que plantea Que la cigüeña No venga de París Que la cigüeña Venga del conurbano No sé, es una cigüeña Que viene más rápido, ¿no? Viene más curtida también Claro, imagínense Es un pib en dos meses En vez de nueve En dos meses De acá José Sepá Dicen que puede estar así bueno Treseguet Dice acá la banda ¿Qué hacemos con Treseguet? Bueno, que prenda fuego en un stream Si tiene el pasaporte argentino Ojo, porque hay otro más Que agrega el Cabe Que está muy instalado Acá en Argentina Que es Francescoli Francescoli diría Nuestro amigo Osvaldo ¿Qué hace? Messi Scoli Se tendría que llamar Hay que cambiarle el apellido Y Francis McAllister Dice que en el 7 También Está ahí Che, nos han invadido Bastante los franceses Lo que deberíamos hacer todos Igualmente Es pedirle disculpas A los hinchas de San Lorenzo Que hace Una enorme cantidad de años Viene estando en contra de Carrefour Tirar para la causa de San Lorenzo Y pedir que Carrefour También Se vaya del país No más franceses de viejo Carrefour Fuera Es el momento de Changomás ¿No? Diría Benedetto El momento de Changomás Claro Tenemos que recoger Esta no es la cuenta de Uma Pero hay varios conocidos en común Que tenemos que siguen al París Yo creo que hay que arrancar una campaña Y decirle ¿Qué haces siguiendo al París? Empecemos por dejar de seguirnos nosotros Dale Juancito Hacé tu magia Silenciar es una opción que me interesa Restringir obviamente sí Pero dejar de seguir No, dejar de seguir Es la que va Sí, sí, sí Ahí va me parece Es la que va París No cuentes conmigo Sí, la torre Eiffel Ya lo hablamos, ¿no? No Podemos ponerle La comadreja La comadreja Eiffel Yo le pondría la torre de mierda directamente, ¿no? Porque Todo lo que está en París Pasa a ser una mierda para el argentino Mientras ¿Puede ser ahí? ¿Puede ser como cuatro patas? Se lo ve con cuatro patas Ah, puede ser No, vale El tema es que ¿Ahí qué es por Eiffel O por la torre? Porque si no digo la torre Lo vamos a tener que rajar también Ah Entiendo que es por Eiffel Y aparte vos decís La torre de mierda Y te va a venir a ver Te va a venir la torre a tocar la puerta Va a venir Yanina Yanina la torre Diego la torre Te van a inventar La hija de la torre Y te van a Te van a liquidar Olvidate Si tu manía vas a estar en LAM Vas a estar acusado de estar saliendo con la China Soa Tienes dos o tres kilómetros Te van a meter Creo que es un buen momento para Directamente deshacernos de cualquier botella Que haya en las casas O en los supermercados de champán Y cambiarla por un botellón de sidra ¿No? Sí Y adelante todos los festejos Todos los brindis Y todos los podios Se celebren con una buena botella de sidra ¿No? GN7 dice ¿Y a Gallardo Que le decían Napoleón? Claro ¿Por qué le dicen Napoleón Y no San Martín? Y porque Gallardo Juego en Francia ¿Viste? Está muy ligado En muy francés Lo que seguro No le vamos a decir Belgrano ¿No? Por toda la historia de Río Y todo lo que pasó Pero San Martín Claro ¿Por qué le podemos decir San Martín A Gallardo? Bueno No se usa más la chave francesa Dice Messi ¿Qué es con la que cambia La rueda de los autos? ¿La francesa es la de los autos? No, no sé si es de nada No, la francesa es otra Esa es la inglesa Esa es la inglesa ¿O no? No sé No, boludo Ese es el Nunca Nunca nadie agarró Ese es el cricket Ese es el cricket No, la de la francesa No hay herramientas En este chat En este no No hay pala Ni de pala para arriba No hay nada No lo que sea 95% metalíneos Un micrófono O un celular Yo voy a decir Que me lo confirme No se consumió ¿Qué hacemos con el banco? Lo del banco Yo no lo quería decir Pero bueno ¿Qué hacemos con el banco? Yo iría sacando la guista Yo tengo Yo tengo Ese banco Justo ese banco Yo también por eso digo Así que voy a ir a la puerta Y le voy a decir Si no se llama A partir de mañana Banco Argentino O Banco Messi Banco a Messi Si el gerente De marketing Nos está escuchando Y mañana Saca una campaña Que dice Que va a cambiar el nombre Y le va a poner Banco a Messi Es, boludo Manía Todos estamos abriendo una cuenta Tiene 44 millones De cuentas nuevas Otra que baratea, boludo O sea Vas a ser El monopolio más grande Del país Del continente Parece que la lejera dice Nos vamos Nos vamos a seguir Haciendo los boludos Con los bulldogs franceses Nunca me cayeron bien Perro de mierda Dice el Gave Al cual Aguante el dobo argentino Al cual Más respeto Ni siquiera el perro No califica ni como perro Podemos hacer un plan canje A ver si está escuchando El ministerio No sé ¿Qué ministerio? El ministerio de veterinaria El ministerio de veterinaria Que lo pueden crear El ministerio de animales Sí ¿Vos vas a ser Un plan canje que Que vos Claro Si vos entregás Un bulldog francés Te dan un dobo argentino Me gusta como profundizamos esto Me gusta como profundizamos Ya hay clipsito acá Ya hay videito de YouTube acá Ya está dicho el trabajo Nos podemos ir Listo 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 ¡Gracias!